¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mix! Querida, tú siempre sorprendiendo. ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Bueno, acabo de dejar a Kevin y Amaru solos en la huertita, haciéndose amigos. ¡Qué buena idea! Te felicito. ¿Por qué no vas y compruebas si está funcionando? Amiga, me siento mal. Anda al doctor. No, tengo este cargo de conciencia por haberme perdido el programa de Genoveva. Es su primer programa. ¿Tú lo viste? Yo trabajo, Mix. Bueno, no sé, tal vez estaba pensando que podría armar una canasta, ¿no? Con todas esas cositas que a ella le gusta y mandárselas al canal. ¿Te unes? ¡Ay, sí! ¡Cuenta conmigo, Micaela! Sí. ¿Y por qué no aprovechas y vas de una vez a armar la canasta? No voy a hacer que te olvides. No, lo hago mañana. ¿Por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, Micaela? Mirónica, Mix, ¿por qué te sientas? ¿Dónde te sientas? ¿Estás bien? Sí, fresh, como una lechuga. ¡Oh, no! Eso que veo ahí es una envoltura de galleta. Eso es contaminación, Micaela. ¿Dónde? Anda y salvanos a todos del problema. Pero no veo nada. Está ahí en la calle, mira. ¿Ves? ¿Ves? Anda, haz lo tuyo. Verónica, no hay nada, no hay nada. ¿Sabes qué? Mejor voy a ver a Maru y Kevin, ¿eh? No sé cómo están. ¡Ay! Súpera, anda, anda. Oye, ¿y si vamos a comer juntos? No puedo, tengo que trabajar. Me acabas de decir que estabas por cerrar el local. Sí, pero es que tengo que trabajar en mí misma. En mi presencia, porque este look no se puede lograr así nomás, pues. Ya, pues, vamos. Yo te invito. ¿En serio? Sí. ¿Y puedo pedir lo que quieras? Lo que tú quieras. ¿Seco con feijoles? Con ajizazo. ¿En serio? Sí. Vamos, ya. Ah, pero eso sí tienes que apagar las luces, ¿no? Porque eso sí contamina el ambiente. Ah, ok. Ay, pero en serio le puedo pedir lo que quieras. ¿Qué? ¿No vas a poner llave? ¡No! Vamos. Oye, podrían robar. Mix, este es un barrio súper seguro. El sin audio nunca pongo. No, pues, deberías poner. Ya, mañana le ponemos. No. Ahora. Y todos los días. ¿Sabes qué pasa? Este, que a mí me encanta la adrenalina, Lucina. Entonces, a mí me gusta venir en las mañanas y decir, wow. O sea, encontraré o no encontraré las cosas hoy. Y eso, uh, me da un montón de energía para empezar el día. Ah, sí. No, porque ya ves, si no le voy a tener que decir a mi tía. No creo que le guste saber que estás poniendo en riesgo la seguridad de su negocio. Ya, maldita sea. Ya, maldita sea. Ya le puse. ¿Contenta? Sí. Ya. Vamos. Ay, mamá de hambre. ¿Te gusta? Flaguita. ¡Vero! Ven. 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 Ay. Dime más cositas. Ay, ya sé que soy la más rica de todas. Alonso. 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 Me olvidé. ¡Vero! ¿Y ahora qué quieres, Micaela? ¿Vero? ¿Qué te pasa? Nada, Micaelita. Micaelita linda. A ver, ¿qué quieres? Dime. No, he venido para que me hagas un recondicionamiento. Miren, mi pelo todo seco. No, tu pelo está hermoso, Micaela. Mejor ven otro día. Deja que se me logre más. ¿Cómo vas a decir que esté hermoso? Mi punta es toda abierta. ¿Ya puede ser? No, Micaela. Es que no puedo porque ahorita va a llegar una clienta. ¿Cómo va a llegar una clienta si estás abriendo el salón recién? Porque tengo una cita programada con ella. Ya sé. No importa, yo la espero sentada. No. Micaela es súper tímida. Súper tímida y le gusta estar sola en el salón. ¿Qué te parece si nos vemos después, Micaela? Ay, mira, Mica. Chao, Micaelita. Chao. ¡Alonso! Ay, perdóname. Perdóname, perdóname. Lo que pasa es que mi cadena se puso súper intensa con que cerraré la puerta con llave noche. Ya, tranqui, tranqui. En realidad jateé de buenazo. Hace años que no jateaba así, alucina. Hasta soñé con mi viejita. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y estuve a punto de sentir culpa. ¿Por qué no me avisaste que le estabas pasando de lo lindo a Alonso? Casi salgo de pijama. Ah, bueno, no seas intensa, pues. Tienes razón. Ah, novia intensa. Aguanta, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Dijiste novia? ¿Y yo? No, ¿has dicho novia? No. No, 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 dijiste. Yo te he escuchado bien, has dicho novia. No, nada que ver, no hay forma. Berito, Berito, has dicho novia. Yo te escuché bien, has dicho... Alonso, chápame que en cinco minutos llega la primera clienta, ¿ya? No seas intenso. Discutir o chápame. Chápame a discutir. ¿Qué prefieres? Chápame. Chápame. ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás huyendo de mí, Kevin? ¿Eso te dijo Jota? Sí, y lo reconfirmé con otras fuentes. Al parecer, la frase necesitamos hablar significa quiero terminar la relación contigo. Y déjame decirte que estoy desconcertado. ¿Y no se te ocurra que podría ser llevándome a tomar esa decisión? No. No. Pero la revista Empoderada dice que hay tres cimientos para una buena relación. Uno, la confianza. Y yo confío bastante en ti. Te he prestado mi laptop innumerables veces y siempre te motivo a que persigas tus sueños. ¿Y los otros dos cimientos serían? Dos, compatibilidad. Y tú y yo somos muy compatibles. Tanto intelectualmente como físicamente. ¿Y el último cimiento? El amor. El amor. Y estoy poniendo todo de mi parte para aprender a quererte. Y no es por ser soberbio, pero creo que estoy logrando buenos resultados. No debería costarte tanto. Por lo menos no tanto sacrificio o esfuerzo. Debería salirte natural. Digo, el amor. Sí, claro. Por eso estoy diciendo que estoy logrando buenos resultados. Porque somos buenas personas. Exacto. Y porque somos compatibles. Exacto. Pero a ti no te sale naturalmente quererme como a Micaela. Entonces, ¿estamos o no estamos? Prefiero el término fluir. ¿Fluir así como un río, todo bonito y ordenado? ¿O desordenado y desastroso como un guay? No sé por qué me pones tan nervioso. Mira, toca mis manos. Están todas sudadas. Tengo que hacerte una pregunta. Lánzala. Yo soy un libro abierto. Es sobre Kevin. Ah. Sí. No quiero que pienses que te estoy pidiendo explicaciones, pero sé que ustedes tienen una historia y que no es cualquier historia. Y quiero saber si está cerrada. Bueno, Kevin es parte de mi vida. Es mi socio y es mi amigo. ¿Y nada más? Por eso quiero terminar contigo, Kevin. Ya, pero yo no quiero terminar. ¿Quieres que sigamos? ¿Quieres que sigamos y me siga sintiendo insuficiente y yo no recibo lo que merezco? Porque de una u otra manera voy a terminar odiándote. ¿Tú quieres que yo termine odiándote, Kevin? ¿Sientes que eres insuficiente para mí? Todo el tiempo. Pero no es tu culpa. Y tampoco la mía. Solo que la persona que quieres no soy yo. Si no, Micaela. Mira, yo no quiero ser entrometido, pero tengo que cuidarme. No quiero regresar a Cusco con el corazón roto. Eso no va a pasar. Mi historia con Kevin ya está cerrada. Lamento que te sientas mal por mi culpa. Lo sé. No fue mi intención. Y por más que no estoy de acuerdo... Acepto. Acepto que ya no quieres seguir conmigo. Entonces ya no estamos juntos. Entonces... ¿Quieres fluir conmigo? Como el río. A ver, del 202. Cuéntame un chime del 202. Amaranta tiene romance secreto con Max. Tienes un gran futuro por delante. No sé, a mí no me sorprende tanto... ¿Dudias de mi capacidad de observación? Pon la prueba. Te apuesto que pasa. Ok. ¿Estás lista? Sí. A ver, dime algo acerca de... De Genoveva. Que yo no sepa. Fácil. Cuando está triste, se roba a bandido. Y lo apachurra hasta casi dejarlo sin aire. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué raro! No, no. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué es imposible? Porque Genoveva odia a bandido. Eso es lo que quiere que creas. ¿Tienes pruebas? Siempre. A ver, a ver, ¿sí? No. No, no, no. Sí, Genoveva. No, no, no. No, no. Hasta se le ve tierna, bro. Genoveva puede ser muy tierna cuando baja sus defensas. ¿Enana? No, no. Claro. Dime que te estás inventando ese chisme. ¡Enriqueta Amy Allons! Pero yo creo que se acabó cuando empezó lo de ustedes. Micaela, ¿es algo? Ok, ok. No hay que pensar lo peor. Marta y Linda, ¿a qué te refieres cuando tu tío Alonso y Enriqueta tuvieron un romance furtivo? Que se besaban escondidas, igual que él lo hace con Verónica. A veces mi tío Alonso decía que se iba a su casa y buenas noches, pero no era verdad. Sino que subía el depa de Enriqueta y se quedaba a dormir. Pero ya no iba a verla, así que seguro prefirió a Verónica, ¿no? ¡Sí! ¡Claro, sí! ¡Oh, my God! A mí me va. Ya, ahora está contigo. A ver, oye, ¿qué importa con quién es suena el pasado? A ti te importa, porque te recuerdo que tú fuiste a interrogar a todas las exes de Sebastián. Ay, porque yo necesitaba averiguar esa obsesión que tenía con casarse con todo el mundo. Ah, bueno, yo necesito averiguar la enfermedad que tiene Alonso como para fijarse en Enriqueta, bro. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, yo soy bien comprensiva y lo saben, pero esto no lo entiendo. Enriqueta es una vieja horrible, ¿eh? El tíbalo hace también. Sí, pero él tiene seguidores en Instagram, ¿meñas? Ajá. Además, Enriqueta es una antipática toda. No es una antipática. R contra antipática. A ver, Verónica, ¿te has dado cuenta que estás con alguien? ¿Que has estado con Enriqueta? ¡Eh! Espérate, no. ¿Y eso en qué te convierte? ¡Ya! ¡Ya no le eches mal en el juego! ¿Qué te pasa? No, es que, es que esto mancha todo mi historial y me baja el level horrible. Mi celular. Necesito mi cel. Pasa mi celular. ¿Para qué? Va a terminar con el tío Alonso. ¡Exacto! Porque no puedo estar con alguien que ya metió su lengua en la garganta de Enriqueta, ¿verdad? ¡Qué asco! ¿Eso hacen cuando se besan? No. Sí. 古édeles. ¡ mmm! ¡Ah! ¡see! Tamparlo todo 4 ées! ¡No. Tamp Disc 위. ¡Ah! Tamp Tampoc 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 Ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Hola. Hola. Pasa. Ay, gracias. No, no, quiero ser malcriado, Natalia, pero... ¿Qué haces acá? No, perdóname por venir sin avisar. Es que quería traerte esto. ¿Un álbum? Sí, es un álbum de fotos. Puse algunas que encontré de Benjamín en el Facebook, otras que le tomé yo y muchas de Gael para que tengas. Gracias. De nada. No me permites que te invite un vaso con agua. No, por favor, no quiero incomodar. No, no, ninguna molestia, en serio, por favor. Bueno, ok, todavía tengo algo de tiempo. Chao, chao. Gracias. ¿Estás tomando estas pastillas? Sí. ¿Pero son para enfermos de cáncer avanzado? Cuando la enfermedad ya ha comprometido los huesos. Los médicos dicen que me quedan unos meses de vida nomás. Las pastillas, en cierta forma, me ayudan a aliviar un poco el dolor. Lo siento mucho, Leonardo. Bueno, así es la vida. Supongo que Benjamín no lo sabe. No, no, no tuve el coraje de decírselo. Bueno, pero tienes que conversar con él. Tiene que saber. Si quieres, puedes vivir con nosotros durante el proceso. Es muy difícil. No puedes estar aquí tú solo. No, Natalia, no, no. Te agradezco mucho, pero no. Y te pido algo, que no le digas nada. No, no, no me puedes pedir eso, Leonardo. No le puedo ocultar una información como esta a Benjamín de ninguna manera. En serio, Natalia. Necesito que, por favor, no lo hagas. Recién nos estamos reencontrando. Por lo mismo. Tienen que ser honestos. No, 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 Natalia, no. De verdad. Déjame vivir este último tiempo sin tristeza. Por favor. No, no me puedes estar pidiendo esto. Soy doctora. Si él se entera, se va a molestar conmigo y con toda la razón del mundo. No le puedo ocultar algo así. Es tu hijo. Merece saber. Te pido, por favor, que respeten mis deseos. Los médicos dicen que me quedan unos meses de vida nomás. Te pido algo, que no le digas nada a él. No. No, no me puedes pedir eso, Leonardo. No le puedo ocultar una información como esta a Benjamín de ninguna manera. Déjame vivir este último tiempo sin tristeza. Ay, por fin una clienta. Nachi, a ver, ¿qué quieres que te haga? Hola, Vero. Mira, a simple vista, yo creo que un tinte urgente. Recondicionamiento, un cortecito de pelo y ¿sabes qué? Ampollas para la caída de pelo y te estás quedando calva. Mira, no, Vero, no he venido para que me hagas nada en el pelo. No. ¿Ah, no? Entonces, masajitos relajantes para olvidarte que Benji ya te dejó. Verónica, Benjamín no me dejó, se fue a trabajar a Cusco. Yo quiero hablar contigo sobre Alonso. No puedes tenerlo. Alonso es mío, Natalia. No puede ser que porque Benjamín te dejó y te siente sola y desesperada, ahora creas que puedes volver con Alonso. Verónica, por favor, no voy a regresar con Alonso. Jamás, eso no va a suceder, ¿ya? Yo estoy preocupada por él. ¿Por qué? Si está conmigo y yo soy lo mejor, ¿qué le podría pasar? Mira, Alonso ha estado atravesando por unos meses difíciles con el fallecimiento de su mamá y siento que por fin está poniendo un poco de orden en su vida, ¿entiendes? ¿Y ahí? Y quiero saber si lo vas a tomar en serio o solo estás pasando el rato con él porque no quiero que le rompas el corazón. Ah, ya. Ah, ya, este... Ya vengo. ¿Y este? Voy por ti, flaca, voy por ti. Ay, monje, fíjate por dónde vas. Ya, ya, perdón, tía. ¿Dónde vas con eso? A ver, pues te voy a... ¡Ya vengo! ¡Ahí voy! ¿Dónde está ese ladrón, Verónica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ladrón? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué va a hacer, loco? Perdón, 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 Jotita, es que... Te juro que yo pensé que era ese ladrón. ¿Qué te pasa, pues? Me puedes matar. ¿Pero qué fue, Verónica? Te demoraste cuatro minutos. ¿Qué? Cuatro. En venir a salvarme la vida cuando te llamé por teléfono y te dije que se había metido un ladrón a mi departamento, Elonso. Pero, ¿qué? No, no, no entiendo. O sea, ¿qué? Trate de venir lo más rápido que pude. Pero no fue suficiente, pues. ¿Pero entonces no hay ladrón? No, quería saber cuánto te importaba. Mira, Elonso, si vamos a tener una relación seria, yo necesito saber que mi vida es tu prioridad, ¿ok? O sea, que ha sido una prueba esto. Sí. Y fracasaste. Malazón. Verónica, ¿estás loca? Estoy loca de amor. ¿Qué? Verito, yo también estoy loco de amor por ti, Alucina. Ay, no. ¿En serio? ¿En serio? Ay. ¿Qué, de verdad quieres que lo nuestro ya sea oficial y sea... Obvio, obvio que sí. Es lo más romántico que me han dicho en mi vida, Alucina. Lo último que me faltaba. Otra pareja feliz. Flaca, Alucina, ¿qué he estado pensando? ¿Qué te parecería si nos vamos de viaje, ah? Una salidita ahí a Arequipa, por ejemplo. ¿Qué dices, ah? Ay, Arequipa me encanta. Yo no, el lonchis y lavero en la ciudad blanca. Ay, sí, 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 sí. Bravazo, ¿sí o no? Pero eso sí, habría que sacar los pasajes día de semana porque salen más baratos. No puedo. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes? Trabajo, Alonso, pues. No puedo. Ay, ¿no te puedes inventar que estás enferma o algo así? No. Tengo mi curso en maquillaje para ser una profesional, así que no puedo. ¿Qué te pasa? ¿Te vas a volver una moncia como la Natalia? Alonso, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué? ¿Qué? No sé, vivirla, pues. No, obviamente, así como un dudazo. No, y así, ¿pero qué quieres hacer de verdad? O sea, ¿quieres ser un hombre de éxito o un billetonazo? No sé, o sea, ¿qué quieres? Quiero ser como soy, flaca, así nomás, fluir. ¿Así como estás? Sí, claro, ¿qué tiene de malo? ¿Acaso estoy mal? O sea, ¿me está yendo bien, no? O sea, tengo lo del modelaje. ¿Hiciste un comercial? Bueno, tengo lo de los cuartos de mi viejita que los estoy alquilando, más la pensión de ella, tengo un buen colchón. Mira, todo lo de mi cachorro lo tengo cubierto. ¿Para qué quiero más? O sea, ¿para qué me voy a esforzar más? Eres un mediocre. ¿Qué? Estoy con el ex de Enriqueta Agustius y encima es un mediocre.